Vamos a cambiar un poquito de ritmo mi gente y vamos a regalar esta canción muy bonita para todos ustedes Hermanos, espérense en escenario mi gente linda, muchas gracias por esta visita aquí Gracias a Disco Yossi, un saludo muy especial para Marielita Vidal que está aquí presente Bienvenida y a todos mis amigos Esta canción vamos a compartirla con placer para nuestro amigo Rolly Flores Disco Yossi, sí señor Está pasando así Sueña Cierra los ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Quisiera esta noche Proba de tus labios Un saludo de vida Para mi corazón Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y que no se mal Que no se mal Y cuando se mal no se pegue Y cuando se mal no se pegue Te vas a quedar Vamos con Pajoselo Y barrañeo Vamos con Pajoselo Sueña Sueña Cierra los ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis manos y abrázame con fuerza Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Quisiera esta noche Probar de tus labios Un sombro de vida Para mi corazón Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte Al llegar Caminaría Caminaría Y verte a ese querido Que me suelte Desde tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Oh, 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 oh Y esa palma es arriba La palma es arriba Sí, señor Vamos a cantar Vamos a pasar bonito ¡Muy! ¡Muy! Me grito en agua Quisiera esta noche Proma de tus labios Un sombro De vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré de tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a llegar caminaría Y verte seguiría aunque me suelte en tu mano No me importaría moriré de tus brazos Porque te amo Y te amo ¡Vamos, Dioselio! ¡Vamos, Piruco! ¡Bienvenido! ¡Logigote! ¡Logigote! ¡Logigote!